Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de Shadow of the Tomb Raider, y continuamos donde lo dejamos, con la era a punto de ir a una trampa, recordemos que le dijeron que habían matado a John y todo eso, pero, bueno, it's a trap, es obvio. ¡Eso es Lara, salta directamente a una explosión! ¡De sabor! ¡Vida auspiciado por M&M! No realmente, pero sería bonito. Pensé que había que bajar, ¿qué querían que hiciera? Estaban explotando el cielo, el aire, todo. Bueno, supongo que hay que escalar. Ah, pero, me había agarrado. ¿Qué pasó? Me había agarrado, juego, me había agarrado de justo de... A ver. Listo, nos agarramos, supongo que ahora hay que subir para poder escalar hacia arriba, bien. Ok, entiendo, hay que ser rápido, hay que ser veloz en esa parte. El tema es que no sé para dónde rayos tengo que ir. ¡Tarán, hay que ser rápido, hay que ser veloz! Bien, la cámara me ayuda, es para el lado, obviamente. ¿Por qué Lara insiste en seguir avanzando hacia donde todo explota? ¿Alguien me puede... Alguien me puede explicar qué rayos acaba de pasar ahí? No sé, pero al menos partimos desde acá. Bien. Como que Lara se devoló la patita y se desmayó. ¿En serio, tienen todo un ejército contra Lara y explosiones y todo y nadie la puede detener? Lara es realmente OP. Es más OP que Chaggy. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Dónde todos modos se desvieles! La tsunami es coming. Es el primer de muchas catástrofes que puedes hacer. ¡Tengo que ir! ¡Soy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Lara pensando en salvar vidas, evitar todo lo que ocurrió con el Tsunami. Lo primero que hace es asesinar brutalmente a un tipo que está absolutamente derrotado sin munición ni nada. Así que ahora comienza la masacre. Así que ahora comienzo a repartir alegría con Lara Croft. ¡Oh, shit! Está realmente enojada Lara. Bueno, esto está mucho más rápido que andar con arco y flecha botándole el casco con 20 tiros. ¡Eh! Vengo a repartir alegría. ¡Vengo a repartir amor! ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, el helicóptero. Debería de poder subirme acá, pero no puedo. ¡Headshot! Ok, escondete el helicóptero. ¿Tengo que destruir el helicóptero? ¿Puedo hacerlo de alguna manera? ¿Alguien quiere seguir intentando coger a Lara Croft? ¡Bien! ¡Nos tres puntos de habilidad! La verdad, creo que tengo muchos. No sé en qué utilizarlos. Voy a suponer que debo... ...resistir acá hasta que todo mejore. O tal vez debo subir por ese... ...ese pedazo de madera. O de lata, el que está ahí, ese. No sé. ¡Pum! Un balazo y a volar. ¿Qué le pasó? No le di nada. Y se explotó solo. Ok, es un ejército realmente malo, el de la Trinidad. No, no! No, 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 no! No, no. No, 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 no. No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¿Qué? Así es el mismo que hicimos aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy haciendo todo mal. No. 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 ¿Estás bien? No. ¿Estás aquí? No, no, Jonah. ¿Qué es esa clave? No, 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 no. The clue was left by a 17th century missionary, Andrea Lopez, a Jesuit. The serpent in the chalice is a symbol of St. John. We're looking for a Christian holy site. Like a church of San Juan? That's a pretty common name. Could be dozens. Not within trekking distance from Paititi. Come on, the road is this way. Okay, we'll get out of here and talk to some people. Okay. What would I do without you? I don't know. Entonces, cásate con él, Lara. No lo lances a la friendzone. La Iglesia de San Juan Bien, me encantan estos lugares Como perdidos en la jungla Pero con muchas ruinas De no civilizaciones muy muy Antigua sino que bueno Ruina de los colonos Bien, un gallo ¿Por qué antes no puedo hablar contigo? No Ah, entonces es un lugar maldito Algo así, un monolito Bien, vamos a investigar el monolito Ya que estamos acá Abby, ¿no? Can you help me with this? It's broken Hold on I can tell you the faces have been here for at least 400 years According to documents in the library ¿Dejo infame? ¿Infame Lara Croft? ¿Por qué infame? Bueno, sabemos que podría ser infame Bueno, ocasionó casi el fin del mundo Lo está acasinando Sí, Isabela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No? No 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 Sí, como ella dice, prove a todos los naysayos equivocados. Esta mañana escuché rumores de que se vandalizó el cemeterio de la noche. Es cuando yo comencé a buscar a ella. Cuando yo encontré a ella, con nadie sabiendo nada, me comencé a preocupar. ¿Qué si ella se va a buscar a la Cripte y algo ha pasado? Nunca me voy a forgive. Bien, te quedes aquí, así que si hay noticias o si regresas, te lo sabrás. Voy a buscar a Isabela, comenzando con el cemeterio. ¿Te harías eso? Bien, ya hay dos personas que no hablan sobre esa supuesta Cripte en el cemeterio. Por favor, habla poquito. Queremos acción. ¿Qué? Bien, hay que cazar al jaguar. Maravilloso. Prohibido el paso. Por suerte el árabe habla inglés y no sabe español, así que no tiene idea de lo que decía ese letrero. Supongo. Nada que pueda hacer acá. Bien, más ruinas. Ahí está. Por fin vamos a utilizar esta cosa rara que compré hace como 20 videos atrás. Y primera vez que lo utilizamos. Libro de oraciones. No sea por la experiencia que me da. No debería poder escalar hacia acá. Ah, bueno, hay una especie de escalerita. Lara, la escalerita, gracias. ¿Qué es esto? ¿Por qué me puedo enganchar? Ah, desde allá. Bien. No tengo idea para dónde estoy yendo. No, Lara, tenías que engancharlo acá. Ahí sí. ¿No deberíamos poder utilizar la cosa para movernos más rápido con la cuerda? Con la misma que destruimos el madero de abajo. Lara, por favor. Ay, no tengo lo suficiente conocimiento para saber qué dice el monolito. No puedo agarrar el medallín, no me di ni cuenta. Ok, ¿para dónde estamos yendo exactamente? Estamos recorriendo simplemente. Vale, ya deben haber tumbas y ese tipo de cosas. Saben que vamos por la historia principal. Así que devolvámonos al principio. Y terminando este video sin grabar. Y si es que me acuerdo de hacerlo. Vamos a eliminar a los enemigos de acá. Como por ejemplo aquí el puma, no sé qué era. El jaguar. Conseguir algunos objetivos secundarios. Y subir algunos puntitos de nivel. Así le damos más dinamismo a la historia. Y vamos avanzando un poco más. Y además que... Recuerden que tenemos un montón de puntos. Y no sé qué usarlos. Como que ya tengo todas las habilidades que podría utilizar en el juego. Hay como... Demasiadas habilidades... ¿Podríamos decirle inútiles? Otra vez no inútiles. Pero van... Mucho en relación con el estilo de juego de cada uno. Por ejemplo... Está la habilidad para que podamos... Bueno, ¿qué? Yo no abrí eso. Ok, algo me mostró ahí. Pero no sé qué rayos es. Como les dije... Creo que van en el estilo de juego de cada uno. Por ejemplo... Tenemos algunas flechas como aturdidoras. ¿Cuántos puntos tengo exactamente? ¡OCHO PUNTOS! Por ejemplo, mirad aquí. Golpe de boa. Cartucho de conmoción que te... Hacen que... Los aturden. Cosas así. Cosas de señuelo. Entonces, bueno, mi estilo de juego te saben. O es sigilo con flecha y todo. Y si me descubren... ¡Pum! Mátalos a todos con... Dicha y alegría y amor. Repartimos alegría con cualquier arma automática que te engalara. A lo mejor algunos lo toman de... Prefieren jugar más sigilosamente. Y buscan retomar el sigilo cuando... Suceden esas cosas. Pero... Yo no. Entonces siento que hay una sobreabundancia de habilidades en el juego. Ok, la bruja. Muy bien. Bien, vamos hacia acá. Ese es el objetivo. Ignoramos al niño porque ese niño no sabe nada. Niño tonto. Un niño idiota. Bien, tenemos un panfleto. Muchas gracias, Jonah. Estoy muy alegre de que no te hayan asesinado porque eres extremadamente útil buscando pistas. Bien, supongo que aquí puedo investigar algo. Bien, ese mural es bastante tétrico y lo peor de todo es que voy a tener que destruirlo. Espero no estar profanando algo muy religioso con esto que voy a hacer acá. Bueno, encontramos algo más religioso. Es un avance, ¿no? Debería de poder escalar acá. No, entonces, ¿cuál fue el sentido de poder encontrar esa cruz oculta? El tiro de serrano. ¿Por qué siguen saliendo unas cosas de este hombre serrano? Eso es, Lara. Sigue destruyendo lugares muy antiguos y preciados. Ay, siguen con cosas de serrano. Pero aquí no encuentro cosas que me lleven al cáliz. Al santo grial. Que escondió el misionero. Me hubieran dicho que se robó el misionero y lo escondió acá. Viendo, más paredes que se pueden destruir. Se logra edilizar como una especie de pintura detrás. Bajo sus alas, ¿eso servirá como pista o algo? Porque no lo sé. Ok, pero hay algo acá. No puedo interactuar con él de momento, así que... Ok. Vamos al segundo piso a ver qué nos depara. El edificio en su parte superior. Una pluma. Es lo mejor que nos puede dar este juego. Una pluma. Una representación del apóstol San Juan. Más plumas. Bien, si el juego te da plumas, fabrica flechas. Por aquí debe haber algo importante, porque Lara comenzó a caminar automáticamente sin que yo presionara el botón alguno. ¿Algo de...? ¿Tendrá relación con la garcia y el eclipse? ¿Pero por qué lo vamos a buscar si ya los encontramos, Lara? Bien, sabemos dónde está la garcia y todo eso, pero hay que seguir recolectando, recopilando pistas, si es que las encontramos por acá. O más cartitas. Y aquí esto parece más oro. Con el cual podré seguir comprando objetos que no necesito. ¿Cómo es la vida real? Poemas gravateados. Fue bastante tétrico. Bien, vamos a por la garcia y el eclipse. Por suerte aquí podemos bajar rápidamente. Ah, recién ahora puedo picotear esto En el pico de la garza, valga la redundancia Veracruz, la verdadera cruz ¿Es eso lo que creo que es? La caja de silencio Es uniluble Jesús tomó la cruz Estas son las estaciones de la cruz Pero hay un montón missing Antes 1600, solo hay siete Esto podría volver a la época de la época de López Esto es una de sus claves Sí, es el tipo de cosas que hace Ok, vamos a ver si podemos encontrar una cruz Llegando aquí o en algún lugar ¿La que encontramos acá? Bueno, una pista nos lleva a otra pista Creo que si seguimos buscando pistas Y que nos llevan nada más pistas El mundo se va a destruir y va a ser por culpa de Lara Croft No porque se hayan dejado tantas pistas ¿Tienes algo? Sí, Jesús toma la cruz Ayúdame a levantarlo Toda la cruz Déjame a levantarlo Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué puzzle! Eh, no fue tan complicado el puzzle ¿Qué? ¡Fuck! ¿O ambas? De hecho, todo el lugar me parece una amenaza Bueno, levántate y límpialo, Jonah Bien, hay que iluminar acá A ver... ¿Se puede girar esto? Debería depoderse Limpiarlo tuyo, Jonah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó a estas personas? Parece que la luz activó algo ¿Y cuál es la cuarta estación? ¿Pubas? ¿Qué? 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 ¿O tal vez elegimos sabiamente? Lara, ¿es eso lo que creo que es? Las estaciones de la cruz de nuevo. Pero con las mamíes, ¿no es sacrilegioso? No, necesariamente. Podrían haber pagado el último homage. O si estuvieran enfermos. Esto debe ser la Station 6. Ok, obviamente que hay que jugar con todo lo que es. La luz. Miren esto. Ok, a ver. Hay que jugar, por supuesto, con la luz. Pero me voy a salir de aquí y la luz se va. Obvio. De aquí lo puedo girar. Ok, tengo que poner que el Via Crucis en su... Retomar el Via Crucis. Esa es la primera estación, segunda, tercera. Ah, y hay que presionar estas cosas. Ok, si hay que hacerlo por orden... A ver. Está subiendo la cruz. Lo están bajando. Yo voy a saber que lo bajaron de la cruz. Lo están crucificando. Esto debe ser la primera, creo. No sé. Pero realmente no puedo elegir mucho más. Porque la luz solo viene para acá. Bueno, qué diablos. ¿Jonah tendrá alguna bendita para... Eso? Oh, chet. Esto fue muy... Terrible. Porque le dio tiempo a Lara para darse cuenta... ¿Qué es lo que le iba a ocurrir? Oh, ho, ho. Ya, pero esto está interesante. Entonces, tenemos que hacer el Via Crucis. Pero... Esa luz está apuntando solo hacia acá. Pero según yo hay que partir por el lado de acá. Pero no hay luz, así que... ¿Saben qué? Vamos a improvisar. Iluminemos todas las cosas que hayan. De las tres que se pueden iluminar acá. Alguna será la correcta. Gracias. Por favor. Después de ser. Ok. Funciona. ¡Suscríbete! Not a few of those who pull the body. We're unable to kill the son. Has that meant for us? Don't let Lopez get in your head. It's caused enough trouble already. Okay. It's nice. What the hell happened to you? I don't know. Lopez had his disciple rule him in and then... Bang. No witnesses. The box of you shall... Only the hands of the righteous one may seize destiny from mine. I guess it's you then. He led us on his goose chase. He sabotaged every clue. All to keep this box from Trinity. And the people of Paititi. He was totally consumed by it. And... ... ... ... ... Si, bueno, alguien pensó que no iba a ocurrir nada si le sacábamos la caja. De todas formas, el desgraciado se lo merecía, miren todo lo que nos hizo pasar para llegar por la caja, una caja que del principio no le pertenecía. Por cierto, no debimos haber buscado a Jonah antes de salir escapando por nuestra vida, Lara. Pero bueno, es Lara, ¿qué podemos esperar de ella? Oh, che, nadando entre momias prácticamente. ¿Cómo llego Jonah antes que Jonah? ¿Dónde está Sheena? No sé. I just need the books. Fuck you. Well, I guess we're done here. Manoril! Stop! ¡Lara! 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 What are you doing? I've lost enough people. I know you have. Your father was brilliant. He was taken from me before I could know. He was my friend. But he was obsessed relentlessly. You didn't know him. He refused to see the potential for destruction in his work. He had to be stopped. You had him killed. He was going to lead the public to Paititi. Everything I love, everything I fought for. My world would have been destroyed. And what about my world? You can't think it's the same. It is to a nine-year-old girl. I was a child. There was too much at stake. An entire civilization. Hundreds of years of independence. Thousands of lives. I have no choice. There's always a choice. It's not too late. You can honor Unuratu and restore the sun. No. The threat must be removed. You're a low, selfish, murdering coward. And you, Lara. How many lives have you ended? Hmm? In pursuit of what? Lara! Go! Stop him! Out of the way! Move, move, move! Watch out! What the hell? Good! More action and raudals! But this... We'll see you in the next episode of Shadow of the Tomb Raider. If you liked this video, subscribe to the channel, follow me on Twitter and add more Facebook. I'm going to leave it here with all the action for the next episode. If you're good, we'll see you. Bye! Bye! B 4 6 5 Aros 5 6 The